A continuación, Gladiadores de la Arena Clasificación B, bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF, presenta Gladiadores de la Arena Con el apoyo de Lucha Libre Ecuador A continuación, Gladiadores de la Lucha Libreை y Gladiadores de la Arena Advertencia a toda la fanaticada de Gladiadores de la Arena y Lucha Libre Ecuador Les pedimos que nunca intenten replicar los actos que ven sobre el cuadrilátero Las personas que están en el ring son luchadores profesionales Atletas preparados y tienen años de práctica realizando las maniobras sin riesgo alguno Por favor, no lo hagas En el episodio anterior de Gladiadores de la Arena Tuco Escobar tuvo que enfrentarse ante la grandiosa luchadora ecuatoriana Misty Skull Fue un combate donde demostró que realmente la lucha ecuatoriana femenina también está en otro nivel No hay sexo débil aquí Ella pudo contra Tuco Escobar Pero al final el combate terminaba en un empate Terminó un empate técnico donde la lucha prácticamente se la llevaban los dos Y es así como nuestro gerente Fabri decía y tomaba la decisión ante el público De que los dos iban a estar en la final Podrán saber quién iba a ser el campeón De esta presea impresionante Gladiadores de la Arena Fanáticos de la lucha libre sean todos bienvenidos a este sexto episodio de Gladiadores de la Arena Como siempre acompañándoles con la mejor acción en cuanto a lucha libre se refiere Así es entonces estamos acá para ya el sexto episodio pero ya sabemos quiénes son los clasificados y clasificada Pero a ver sabemos que nuestro gerente también tiene algo que decirnos antes de anunciar quiénes son los clasificados el día de hoy Bienvenido Fabri ¿Cómo estás? Bueno muy buenas noches Fanaticada buenas noches Steven buenas noches Tío Joker Como ya te lo indiqué antes tenemos ya los clasificados para esta super lucha final la gran batalla Que ellos son ya lo dijimos de Smithy, Tuco Escobar, Siniestro, Charlie Pirata y Amaru Pero antes de la final tengo unos asuntos pendientes por resolver Como sabrán también la Fanaticada hay un evento internacional en Bogotá, Colombia Y tenemos dos cupos adicionales entonces Amaru me pidió una oportunidad por este cupo Él ya derrotó a Loco Hugo creo que se merece así que lo vamos a tomar en cuenta Él es un excelente luchador pero, ahí viene el pero, él tiene que aprender a luchar en equipo Entonces lo voy a poner a luchar en una lucha a relevos y que haga pareja con Siniestro Uy tío, con Siniestro pero, ¿Cómo va a lograr eso Amaru? Y que se enfrente a un tag nuevo pero muy simpático que será nada más y nada menos que Misty y Mr. Jamaica Si es que Amaru logra ganar esa batalla él clasificará como representante de nuestro país a Colombia También es mi deber informarles que he llegado también al acuerdo que les dije con el promotor de Colombia Y por el otro cupo se enfrentará Charlie y Siniestro Listo, listo, muy bueno Y finalmente pues los clasificados tendrán el honor, todos los cinco clasificados que van a ir a la batalla final Tendrán el honor de ser nuestros representantes ecuatorianos para la próxima temporada que vendrán luchadores de talla internacional Impresionante Esos son los anuncios Ok, muchísimas gracias pero bueno ya lo hemos escuchado entonces Fanaticada Tenemos dos luchas clasificatorias para el evento en Colombia que se hará pues dentro de poco este Steven Así es tío, se venden dos tremendos combates como lo escucharon al Fabri Pues una lucha por parejas, no sé que tan bien le podría ir a Siniestro y a Amaru Una dura, una prueba muy dura para Amaru sobre todo Y vamos a ver quien se va para Colombia Sinceramente creo que aún así es un gran combate Hoy nos espera una noche espectacular y así que a disfrutar de la acción Estamos y caballeros Bienvenidos nuevamente a un episodio más aquí en la arena Telesucesos La siguiente contienda será una de relevos a una caída sin límite de tiempo De ser el ganador, el equipo de Siniestro y Amaru Este último clasificará al torneo de lucha libre en Colombia Árbitro de este combate, el ya conocido por todos Abre la boca y sale un tanto de veneno En fin, el señor Mr. Day ¡Suscríbete al canal! Y la primera dupla de la contienda Una nueva, pero con mucho que demostrar Mezcla de belleza, técnica y muchas ganas de hacer bien las cosas ¡Con ustedes, Misty y Mr. Jamaica! Hola Haciendo su entrada, Misty ¡Qué guerrera impresionante, Misty! Aquí está, luchadora ecuatoriana Increíble Y también viene por acá Mr. Jamaica También acompañándola Increíble El público se vuelve loco por estos dos Que hacen pareja el día de hoy En la arena de sucesos Impresionante La puesta en escena de ambos Ahora Una pareja un poco Dispareja, vamos a llamarlo así, ¿no? Se mezcla entre el tradicionalismo La agilidad La destreza Con la maldad Y la furia ¡Ellos son! ¡Amaru! ¡Junto a ¡Siniestro! Esta dupla sinceramente Me deja sin palabras Nunca esperé ver Que Siniestro haga pareja con Amaru Sinceramente esto Esto es impresionante Pero todo puede pasar Aquí en la arena de sucesos Así que Amaru y Siniestro Uniendo fuerzas Lo más random que vi Pero Vamos a ver Cómo resulta esto Impresionante ¿Cómo se irán a A complementar? Es la gran pregunta Tenemos a un Balvado Que Siniestro Y a un luchador Que la gente lo ama Simplemente lo ama El cual es Amaru Y recordemos que esta lucha Justamente la pidió Amaru Porque él quiere una oportunidad Para ir al torneo de Colombia Y si gana Pues tendrá esa dorada oportunidad Ese pase Que todos quieren Es ir a Colombia Este Este Steven Tengo que comentarte Que aquí Yo tengo un frío Impresionante Yo vengo de Guayaquil Claro Pero Mi cafecito Aquí Nunca me falta Obviamente Impresionante Yo sinceramente Con esto Me he mantenido Todas estas noches Que hemos estado aquí Increíble con la acción El calor de la acción Pero el calor de mi cafecito también Menos mal Tienes café Porque a uno pobre Le han dado agua Bueno pues Así es Vamos a ver En este momento Está el árbitro Analizando A los luchadores Misty Parece que va a comenzar Esta lucha Va a comenzar El combate El árbitro Revisando Parece que todo está perfecto Y del lado de acá Amaru También es revisado Por el árbitro Un siniestro Que viene de Ya ganar Un pase dorado Hacia la final Para coronar Al gladiador De telesucesos El árbitro en posición En este momento Suena la campana Suena la campana Ahora si vamos Con todo Terminó el tiempo De la charla Comienza la lucha libre Aquí en la arena Telesucesos Ya estamos viendo Como percoy Ahí muy bien Viene la derribada Muy bien De Misty Para Amaru Dos técnicos increíbles En este momento Demostrando Lo grande que puede ser La lucha libre ecuatoriana También la derriba Muy bien Amaru A Misty Mira las piernas Las usa muy bien Se quedan viendo Impresionante Demostración En este momento Una demostración De profesionalismo Entre dos técnicos Dos de los luchadores Más queridos Aquí en la arena Telesucesos Y siguen con el llaveo Y la gente sabe reconocer eso Aplausos del respetable Pero Misty En este momento Con candado a la cabeza La lleva muy bien Ahí con todo Se planta muy bien abajo La engaña Viene con todo La viene con la casita Y se la lleva Qué bonita cazadora Muy bonita aplicada Lo lleva la dama Hacia Amaru Y dada la coincidencia La cazadora Es una marca De la fábrica de Amaru Y ahora se la aplicaron A él Sencillamente creo yo Que aquí estamos viendo El despliegue técnico Más impresionante Que yo he visto En estos últimos años En la lucha libre ecuatoriana Aquí en la arena Telesucesos Estamos viendo Combates increíbles Ahí está Vámonos Lo lleva Changuito Changuito espectacular De Misty Jamaica Y ya le están dando Acá Durísimo A Amaru Así es Misty Jamaica Aplicando Epa la ausencia La encontré Uno Dos Y simplemente Llega dos Dos nada más Dos nada más Tenemos acá Misty Jamaica Ha entrado Realmente fuerte Vapuyante Y lo tiene con Ataque frontal Ataque frontal Durísimo Y míralo Este va El gusanito Este hombre No pierde tiempo No pierde tiempo Para demostrar Que también tiene agilidad Para que el público La goce también Impresionante Coge cuerda Coge velocidad Tiene Misty Jamaica Lo tiene con todo Viene ahí Plancha Plancha bonita Bajita Pero implosiva Juan Uno Sí Casi 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 Voy a llegar La victoria De Mr. Jamaica Recordemos que Amaru Se está jugando Un pase dorado Al torneo En Colombia Y aquí lo vemos A Mr. Jamaica Y la slam La slam Que hace que El cuerpo de Amaru Rebote contra la lona Y se pone a bailar El swing lo tiene O sea Imagínate Una contra lona Y bailecito Espectacular Pasadas arriba Para que aprenda a respetar Este hombre Para de parte de Amaru Y siniestro Ahí tiene el pase En este momento Exactamente Va a entrar este hombre Que ya es finalista Ya es finalista Uf Le sacan ahí Todo Lo que tiene encima Mr. Jamaica Otra vez El aso brutal Este hombre Tú le has visto En los brazos Este hombre Es una máquina De dolor También siniestro ¿Eso es brazos O piernas? No sé ¿Qué es lo que tiene ese señor? Pero mira Cómo ataca en el esquinero Eso es ilegal Es que ya te comento Ya te comento yo La dualidad Que existe Entre estos hombres Es increíble Amaru siniestro Pero es que En mi vida Pensé verlo No Eso solo en la arena Telesucesos Puede suceder Una pareja Así de dispareja Pues Vamos a verlo Por primera vez Y ojo Que Amaru Está apoyando a su equipo A su compañero Y es un six Para Mr. Jamaica Que no se hace esperar Mano Esto está tremendo El ring Está implosionando Con la categoría De luchadores Que es Y siniestro En este momento Míralo con candado En la cabeza Apercollando ahí A Mr. Jamaica Queriendo que esto Llegue al fin Más rápido Mire ese ataque A los homóplatos Es que hizo El dolor Es increíble ahí Aprieta Aprieta Siniestro Sabe cómo Llegar a las fibras Más dolorosas Del oponente Siniestro Y lo está llevando Hacia la esquina caliente Epa ¿Y qué fue ese relevo? ¿Eso fue relevo? ¿O qué fue? Yo es que Sinceramente no sé Pero Este hombre Da los relevos Como si fueran golpes Sinceramente Aquí está lastimando Tanto Amaru Como su oponente Vaya prueba Que le han puesto a Amaru El gerente general Justamente le puso A hacer equipo Con siniestro Para ver si es que En realidad Pueden complementarse Y Amaru huele Y la planchita Muy bonita Uno Dos La cuenta llega Dos nada más Me encanta Cómo Amaru Tiene tan complementado Bien su repertorio Que tú puedes ver Diferentes tipos de técnicas En él Lucha libre Mexicana Japonesa Ecuatoriana Pero de todos lados Pero ahí Fabián Ay ¿Qué le pasó a Amaru? Parece que ni se inmutó No se inmuta Amaru Se quitó Mr. Jamaica Se quitó Mr. Jamaica Y es ahí Donde Amaru aprovecha Y patadas voladoras No permitió Que no termine su Movimiento Se lo lleva ahí Con la yeguita Muy bien Se le va a aplicar Patazo ahí A la espalda Patazo a la espalda Amaru A Mr. Grae Mr. Jamaica No noqueó No noqueó No cuenta Uno Dos No 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 Todavía no dice Dari Que cuenta dos Nada más El señor Mr. Grae Y mira Esa rompequijadas Y el relevo Es para Mr. Entra Mr. Está entrando Mr. Se impulsa El Mr. Jamaica Oh Ataque con los glúteos máximos Y viene con todo También ahí Oh Rodillazo También Para la parte De la cabeza De Amaru No se No tiene en sí Mira el suplex Oh Conectado a la perfección El suplex Por parte de Misty Y le da el relevo A Mr. Jamaica Un Amaru Un Amaru que se encuentra En problemas Y un siniestro Que se encuentra Tranquilo en el esquino Parece que Mr. Jamaica Le dijo que En este momento Lo ubique Nomás Lo ubicado Va a volar Mr. Jamaica Despeje en el área Combate impresionante Este tag Tiene increíble Misty se la ve Preocupada Misty se la ve Preocupada Quiere que le dé El relevo A Mr. Jamaica Y por su parte Amaru Tratando de llegar A su esquina También Ahí lo tenemos Los dos gladiadores En la lona El cansancio físico Ya empieza a cobrar Factura A estas alturas De la contienda Y un Amaru Que busca el relevo De siniestro Un Amaru Que busca el relevo De siniestro Lo tiene El relevo Y entra siniestro Ahora si Sujétate Mr. Jamaica Porque se viene El grandote Sálvese quien pueda Entra siniestro Lazo brutal Y lo hace Estrellar En la esquina Caliente de Misty Lo tiene Rodillazo Lo lleva Mira que poco ortodoxo Uy patazo Que poco ortodoxo Pero realmente efectivo Que es siniestro Que suene Dice el público Epa Eee Eee Que paso Que paso Señor referee Pero ponga orden Arbitro Mr. Dave Que esta pasando Aquí no permita esto Atacando ahí A Misty también Ya ve porque Me cae tan mal Ese arbitro Pues no puede Controlar la situación Ahí esta la trampa Del siniestro Pero que le pasa A este hombre Mira mira Ey paso Esta haciendo partícipe De la trampa También a mano No tenes que romper Amaro Viene Oh No Pero que es esto Lo va a atacar Y también a él Que fue eso Eee 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 Mi cafe Mi cafe Que pasa Quien es ese tipo Eee Un sujeto Amascarado Quien Le regó el café Le regó el café Y eso está caliente Oye, báctate Ese era mi café Para aguantar el frío de Quito Y se lo acaba de tirar en la cara A Siniestro Eso es un café hirviendo No, no puede ver No sabe dónde está Siniestro Que busca una silla, señor No No sabe dónde está Siniestro Eso estaba recontra caliente Este hombre tiene quemaduras de tercer grado En este momento en la cara, por Dios No, no, no Pero ¿quién era ese tipo? ¿Quién era ese tipo? ¿Pero qué? ¿Cómo? Señor Hermano Señor No Pero Señor, ¿para dónde va? ¡Eh! 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 Amaru se quedó solo Y lo llevó a contra el esquinero Misty, Mr. Havaica Amaru está solo Ahora es cuando necesita todo el poder del público Recobrándose Amaru Recobrándose Amaru Misty lo está esperando Misty lo espera Viene con todo ¡Lanza de Amaru! ¡La partió en dos! ¡Amaru la partió en dos! ¡Tremenda lanza! ¡La partió en dos! ¡La tiene Amaru! Con tremenda lanza para Misty Ha quedado fuera de combate Sin embargo se lanza ¡Oh! ¡Oh! ¡Con Cuner! ¡Cuner! ¡Tremendo! ¡Tremendo Cuner! ¿Qué fue ese Cuner? ¡Se parte de Amaru! La cuenta puede llegar en este momento a tres La cuenta Uno Dos ¡Tres! 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 ¡Impresionante! Y el ganador De la contienda es ¡El Guerrero Andido! ¡Amaru! ¡Junto a Siniestra! Bueno aunque ese señor Dime nombre a ese cobarde Ese señor no sé si nombrarlo Pero el ganador es Amaru Dime nombre Amaru ganó absolutamente solo Un Amaru que recibió Mister Jamaica Con un tremendo Cuder Un Amaru que Se sacó esa arma bajo la manga Yo en lo personal nunca había visto a Amaru aplicar un Cuder Y en pleno vuelo ¡En pleno vuelo! Tío Joker Pero mira Esto es una expresión de valentía Increíble Abrazándose ahí a Amaru Con su familia Esto es emotivo Es impresionante sinceramente Lo que vivimos aquí en la arena tiene sucesos Es impresionante sinceramente Es lo bonito Es lo bonito de la lucha libre Hay un Amaru Abrazándose con su familia Muy emotivo el momento Y un Amaru que No solamente va a la final Para determinar al campeón de gladiadores de telesucesos Felicidades señor Sino que ahora se gana su pase Hacia el torneo En Colombia En Colombia Prueba Prueba Pasada Una durísima prueba Pero Amaru Quedó al final con un handicap Dos contra uno Básicamente Y pudo salir avante Este hombre tiene una voluntad de acero Increíble Tú recordarás que a Siniestro En la primera lucha Le dejaron solo Ahora Él decide dejar solo a su compañero Eso Nos da una prueba De que estos tipos No trabajan para nadie Solo les importa Su bienestar Y pues un Siniestro Que dejó votado a Amaru Ese tipo ¿Quién fue ese tipo? Tío Yo creo Tú lo conoces Se llevó tu café No tengo ni idea Yo me quedé con frío en este momento Mi café fue lanzado a la cara de ese hombre Y se fue por eso Dejando a Amaru solo Pero Amaru Salió avante De esta contienda muy difícil Sigue sin lugar a dudas Que la Arena Telesucesos Está viviendo combates históricos En este país En Ecuador Así es tío Joker Y justamente La próxima semana Estaremos con más Porque se vienen grandes combates Cada vez falta menos Para coronar Al campeón Al gladiador De la Arena Telesucesos Así es hermanos Pero nos tenemos que despedir Porque para mañana es tarde Tenemos que esperar todavía más Un poquito más Porque ya se viene A final de este torneo increíble Aquí en la Arena Telesucesos Y nos vemos En otra ocasión Nos despedimos Muchas gracias Hasta la próxima ocasión ¡Voy, baby! ¡Chao, chao! Venga, venga Mi querido Amaru Perdóname que te diga Yo soy tu fan Number one Así es que Felicitaciones por esa victoria Cuéntanos ¿Cómo lo hiciste? Yupay Chani Jaimito Déjame decirte Que esta lucha Estuvo muy Muy dura Incluso Me duele mucho todavía Pero veo que Todos los años De entrenamiento Por fin están dando frutos Me siento muy orgulloso Porque yo Voy a llevar A que la cultura ecuatoriana Se Este presente En Colombia Vamos a dejar En nombre de mi Pache En alto Felicitaciones Y que así sea Mi querido Amaru Y dele con todo A seguir entrenando A seguir teniendo fe Confianza Seguridad Que este público Te sigue apoyando Felicitaciones Mucha suerte Y adelante Mi querido Advertencia A toda la fanaticada De gladiadores De la arena Y lucha libre Ecuador Les pedimos Que nunca intenten Replicar los actos Que ven Sobre el cuadrilátero Las personas Que están en el ring Son luchadores Profesionales Atletas preparados Y tienen años De práctica Realizando las maniobras Sin riesgo Alguno Por favor No lo hagas Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Gladiadores De la arena Con el apoyo De lucha libre Ecuador ¡Gracias! Gladiadores De la arena Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos